Bueno, hubo un anuncio con respecto a educación en la ciudad de Buenos Aires que da muchas preguntas. Sorpresa, por lo menos para mí. Sorpresas. ¿Te imaginas haber tenido educación financiera? ¿Tuviste educación financiera? No, ni ahí, nada, no, no. Pero no estaría mal que los chicos... ¿Crees? ¿Cuarto, quinto año, último año? Quinto y sexto año, depende si están en tecnológica. Ahora lo vamos a charlar con Ignacio Carballo, que es economista y especialista en finanzas. Pero sí quería preguntarte, ¿a vos te hubieras servido? ¿Pensás que hoy me dice un productor, lo vamos a mandar a la frente, Sebastián Penone, me dice, yo hubiera sido millonario, ya se hubiera sabido qué hacer con mi plata. Qué exagerado, qué exagerado. No, no, se tiene toda la fe. Yo creo que sí, que puede servirnos, ¿no? Podría haber servido a todos en esa época juvenil. A ver qué dice Ignacio Carballo, que está allí en pantalla. Ignacio, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Todo bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿Hubiera podido ser millonario nuestro productor si hubiera aprendido los 17? Mirá, no sé si millonario, ese no es el fin, pero sin duda hubiera podido tener unas finanzas más saludables y haber minimizado el riesgo justamente de la atroz exclusión financiera que nos atraviesa a gran parte de los argentinos y las argentinas. Tengan en cuenta que Argentina está a 37 años, una lista de 39 países en el ranking de capacidades y conocimientos financieros. Así que una gran asignatura pendiente en toda nuestra economía. Hay una perlita en eso, hay una perlita. No pudieron contestar tasas de interés, pero ¿qué pudo contestar los chicos de la Argentina? No. No fueron los chicos, se encuesta, fue toda la población argentina. La población, bueno. Hizo la clave con la OCDE y efectivamente, como se dijo en algún momento, rankeamos mejor que Alemania, pero no en este caso en un índice de pobreza como se mencionó alguna vez, sino efectivamente en conocimiento sobre inflación. Todos. Ahí supimos mucho. Muy bien, bien, somos expertos. El 90.000% de la población sabía o podía hacer. Sí, exactamente. Ahora, ¿sabemos algo más que el dólar? O los chicos, digo, Ignacio, saben algo más que, bueno, a ver, me voy a comprar unos dólares si puedo. ¿Hay algo más que los chicos sepan antes de empezar con esta capacitación? Es una muy buena pregunta por dos motivos. Primero, por varios motivos en realidad, porque existe solamente un relevamiento que se hizo en Argentina sobre capacidades y conocimientos financieros. Uno solo en toda nuestra historia se hizo en el año 2017 y es este que hablábamos recién, lo hizo la CAF con una metodología de la OCDE. No nos hemos evaluado como otras economías a través de lo que es el módulo de alfabetización financiera de las pruebas PISA. De hecho, en el único año en el que Argentina va a participar de ese cuestionario, fue excluida de las pruebas PISA por un tema de malversación de indicadores. Exactamente. Entonces, no tenemos realmente conocimiento y evidencia respecto de todo lo que falta. Tenemos una punta, una esfera que nos dice que estamos absolutamente mal, que somos los últimos en las economías del cono sur de acuerdo a este relevamiento. Y a nivel global, de nuevo, rankeamos en tercer lugar de abajo para arriba, con lo cual, efectivamente, queda muchísimo por hacer. Un dato no menor es que Argentina tiene que tener educación financiera en las escuelas secundarias con fuerza de ley, desde que se aprobó la Ley de Financiamiento Productivo, que es un debate que conozco muy bien porque fui convocado en ese momento para escribir ese articulado de esa ley. Hoy, recién a esta altura del partido, tenemos tres provincias que están implementando de manera independiente. Ahora la cuarta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de este ciclo electivo. Pero efectivamente, bueno, brilla por la ausencia esta asignatura en nuestros jóvenes. ¿Solo Buenos Aires? ¿Y el resto de los distritos? ¿Y el de la cuarta? Córdoba, Catamarca y Neuquén ya están implementando programas similares a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De nuevo, quienes vemos esto hace varios años, encontramos un vaso medio lleno, más que medio vacío, pero la realidad es que todavía no se ha implementado una política a nivel nacional de manera articulada. Bueno, Ignacio, hablemos de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Porque uno en la secundaria, voy a tratar de hacer un poco de memoria, no digas nada. Lo que sí recuerdo, a ver, sí conocía sobre macroeconomía, sobre lo que significaban los grandes movimientos, pero políticas económicas, políticas cambiarias, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que podríamos llegar a saber o qué es lo que podrían los chicos llegar a saber si empiezan a interiorizarse sobre finanzas personales? Mira, te agrego más. Estos contenidos que vos mencionaste se dictan en algunas escuelas, ¿bien? Cuando hablamos de finanzas personales y educación financiera, estamos hablando de desarrollar un presupuesto hasta cómo utilizar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Bueno, esta propuesta en Cava, que fue a su vez también evaluada por distintas empresas del sector privado, se mete en temas mucho más vigentes, como las billeteras virtuales, las criptomonedas, cómo desarrollar un plan de ahorro, cómo comprender los productos de crédito justamente para evitar el sobreendeudamiento, consumo responsable y otras aristas. Pero lo cierto es que, de nuevo, tendríamos que preguntarnos por qué esto no está todavía implementado en nuestro país. En el mundo, las economías tienen estrategias nacionales de educación financiera. Y cuando hablamos de educación financiera, también lo que estamos hablando al final del día es de tener una población más segura a las nuevas tendencias y a los nuevos productos financieros. Mirá cuánta cantidad de gente, Ignacio, perdón, se evitaría caer en los esquemas Ponzi, por ejemplo. Bueno, es un tema que está sonando mucho actualmente en las redes. Sin duda va a haber mucho de eso. Pero no solamente esto, estamos hablando de comprensión de tasa de interés, de comprensión de porcentajes. Un 9% de los encuestados en esta única encuesta nacional pudo responder... ¿Se cortó? Un problema de porcentaje simple y de tasa de interés que encuestan. 9% nada más. En ese sentido, de nuevo, tenemos que preguntarnos por qué es más fácil conseguir una licencia de conducir, perdón, por qué es mucho más difícil conseguir una licencia de conducir en nuestro país que te den una tarjeta de crédito con un límite de 100 o de 150 mil pesos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí, sí. Ignacio, ¿y quién va a dar? ¿Qué profesor van a tener los chicos? ¿Economistas serán? Lo que se sabe por ahora y lo que se dejó saber hasta el momento, existe una fundación, una fundación alemana que está asesorando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una fundación que ha llevado adelante proyectos de educación financiera en más de 50 economías de todo el mundo. y lo que se sabe es que no va a ser dictado en las escuelas secundarias ni por los profesores mismos de estas escuelas, sino por especialistas externos en espacios por fuera. Un dato, tal vez, como analista o alguien que participó de estos debates y participa de estos debates, está bien que se aclare que esto es un puntapié inicial. No se van a evaluar estos contenidos, solamente va a haber que asistir. Eso tal vez es una asignatura un poquito pendiente al momento de tomarse esto con seriedad o con una mayor seriedad. Pero, de nuevo, se declara que es un puntapié inicial para ir incorporando esos temas cada vez de manera más robusta en las escuelas. Claro, y qué interesante también para nivelar, ¿no? Porque más allá de los mecanismos tradicionales que tenemos, también hay muchísimos chicos, pasa que está puesto, digamos, es un grupo determinado, ¿no? De chicos que juegan a los videojuegos y reciben, por ejemplo, criptomonedas como parte de ganancias y subiendo de niveles. Y después con esas criptomonedas las ponen en billeteras virtuales y empiezan a hacer swap con otras monedas. Y todos esos términos y todas esas cosas que ellos hablan, que parece un nicho muy chico y un mundo muy acotado, efectivamente es acotado, pero también es cierto que podría nivelar a todos los demás chicos que tienen un celular, pero que no saben lo que es eso y se pierden de un montón de oportunidades. Mirá, te escucho decir swap y ya me parece que están medio metidos en el tema, pero como bien mencionás, hoy en día y en Argentina particularmente, tuvimos hace pocas semanas atrás la visita del creador de Itilo, que es una criptomonedas, fue toda una revolución realmente en donde se egrimió como Argentina producto de este mismo tema que ya en el 2017 nos egrimía lamentablemente, ¿no? Como pioneros en conocimiento de inflación, el tema de tener una moneda rota lamentablemente o muy, muy, muy debilitada de manera sistémica, hace que las nuevas generaciones se incorporen, se incluyan en estas nuevas soluciones financieras de manera, sí, casi autodidacta. Entonces hay que acompañar de las escuelas estos fenómenos que traen grandes oportunidades, sin duda, pero también grandes riesgos. Si el 2020 fue el año de la ciberdelincuencia. A los padres les cuesta mucho acompañar ahí, porque no conocen de lo que están hablando. Exactamente, absolutamente. Por eso, de nuevo, algo bastante interesante en esta propuesta que circuló, es que justamente estos contenidos se van a editar con gamificación de manera lúdica para que los jóvenes, de nuevo, puedan aprender haciendo y, a su vez, esto sea aprender jugando, dicho de alguna manera. De nuevo, son ocho módulos con muchos subapartados. Criptomonedas tiene dos bullets y estamos hablando de una carga horaria relativamente pequeña. Es una aproximación para que esto sea muchísimo más en el corto plazo. De nuevo, se tome como una condición, diría, casi necesaria para poder recibirse de la escuela secundaria. Tenemos que preguntarnos por qué, de nuevo, podemos terminar una escuela secundaria sin saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, sin saber cómo funciona un banco, sin saber cómo funciona la deuda. Sin dudas. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Salud, gracias por el espacio. Así que Swap, ¿mandaste Swap? Bueno, vos decís que Brunetto también hubiera sido millonario, si hubiera sabido.